Oh, 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 na, 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 yeah, yeah Ella tiene el hechizo pa' volverme loco, pienso pegarme y no sé ni cómo Debo olvidarte pero yo estoy roto, pierdo el sentido y eso lo noto Faga esa hope si ya estoy en el trono, quieren frenarme pero tengo el trono Mi vida es fácil o me la acomodo, mi vida es fácil o me la acomodo Me miro en la historia y se enamoro, paso mi foto y me la likeo Tiene el hechizo pa'l corazón, se vuelve loca si enrola el blunt Pero son pocas sin tener razón, a esa baby le rompí el corazón Fuck, boy, ya no rimo por vos, tiro letras sin tener pizarrón, yeah El hechizo mató lo que yo sentía por vos Antes me dejaste sin razón y ahora quieres que yo sea el culpable Yo tenía la razón, nena, de mí te enamoraste Decirle a tu corazón que ya no soy el mismo de antes Ese hechizo rosado, sabor a coco me dejo volado y no soy como vos Y vos quién sos y no te conocen, hace rato que te pongo en pose Quiero de esos somas de las doce, ella aprende y me desconoce Ella aprende y me desconoce Si ahora los fecas son mis fanes, no quiero dar lujo ni detalles Yo ya me cansé de flasher, traje este tema pa' que flashe En mi vida no quiero más planes, dile a tu nena que lo bailes Permiso a los haters, no les sale, si voy con mis compas los reales Oh, de mi cabeza el hechizo no me sale, no creo que hay jarabe Ella tiene la clave, oh, yo quiero la llave, voten en la que se abre pero no quiere mi amor Me miro en la historia y se enamoró, paso mi foto y me la likeó Tiene el hechizo pa'l corazón, se vuelve loca y enrola el blunt Pero sofoca sin tener razón, a ese baby le rompí el corazón Fuckboy lleno el ritmo por vos, tiro letras y te en el pizarrón Me miro en la historia y se enamoró, paso mi foto y me la likeó Tiene el hechizo pa'l corazón, se vuelve loca y me enrola el blunt Pero sofoca sin tener razón A ese baby le rompe el corazón Fuck boy, lleno un ritmo por voz Rimo por verme en cara en todos mis shows Mire el niño para que sonría Dice que me quiere noche y de día Baby, pa' mi manzo la gira Pero me toca como otra no lo haría No voy a contestar Es que solo estoy pensando en pegarme Mi cabeza no deja maquinar Hasta no ver mi cara en toda flyer Su piosa me está haciendo un amarre Me pide que le dé el amarre Mecleo una hierba con jarabe Y hechiza cuando bailarla No te bajas ni con zonas, girl Tampoco baje mi cama y sé Que se le va a complicar el game Si se junta Córdoba en la planeta Escucho tú, voz en Bluetooth, rompolo Prendo mi cannabis, ya la vi Me tiro y subí su baby, baby, baby Voy a seguirla en todos lados Hasta con cuenta que nunca me hice Tengo los músculos atrofiaos Cuando grabo la cabina se hace un freezer Escribo y ahora todo está censurado Hago magia pero ni sé cómo lo hice Voy a derretir lo que hice Hasta que me estén comiendo las lombrices Seguimos arroz y fideos Pero siento que lo tengo todo Quiero una estatua en medio de Buenos Aires Con mi cara y que diga Te fue un chico que lo logró Hace rato que no tengo opción Me pongo los euros y sigue la función Me echando el champán en melón No quiero tu ron y tu amor Solo quiero tu culo pa' mí Las veces que te debes ir Las cosas salen a parir Mi cuerpo en baile y mi mente no acababan Me volvería a fugir y te va solamente por ti Te miro la historia y se enamoró Pegó mis fotos en su habitación Te recomiendo no llamas porque el tiempo pasó Ya ni yo sé quién soy Mami nuestro amor solamente fue una historia Mientras cuatro horas se borró Si quieres a estrella la voy a comprar Si no hay más nada soy todo lo que pidió Te miro la historia y se enamoró Pasó mis fotos y me la likeó Tiene el hechizo para el corazón Se vuelve loca cuando enrola el blunt Pero su foca sin tener razón A esa baby le rompí el corazón Soy un puma boy y yo no rimo por vos Si no le tramo a mí no tengo opción Te miro la historia y se enamoró Pasó mis fotos y me la likeó Tiene el hechizo para el corazón Se vuelve loca si me enrola el blunt Pero su foca sin tener razón A esa baby le rompí el corazón Soy un puma boy y yo no rimo por vos No lo sé ver pero esa baby me hechizo